Música Jamás he perdido, dejó un pedazo de vida y se muertó Primero hay que saber sufrir, después amar, después para ti al final sin pensamiento El mundo de naranjo en flor, promesa para ser amor, que se escaparon con el tiempo Después, que importa del después, toda mi vida hace una ser que me la tiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado soñar Como pájaro sin luz Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de viejas arboletas Canción de gira Recumpe las olvida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir, después amar, después para ti al final sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesa para ser amor, que se escaparon en el tiempo No puede que importa del después, toda mi vida hace una ser que se viene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado soñar Como pájaro sin luz ¡Gracias! ¡Gracias!